El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que hoy jueves 16 de mayo de 2019 a las 15 horas mientras se atendía visita del Comité Internacional de la Cruz Roja en los establecimientos penitenciarios de Tipitapa la modelo integral de mujeres se presentó por novena vez grave alteración al orden interior de parte de los presos por delito contra el orden público quienes en los últimos días han destruido la infraestructura de la galería penitenciaria provocando quema de colchones asignados destrucción del sistema eléctrico malla perimetral y agresión constante a funcionarios penitenciarios a eso de las 14 y 30 horas un buen grupo de presos se abalanzaron contra el personal del perímetro de seguridad forcejeando con uno de los sentinelas con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria en dicho forcejeo hubo disparo que impactó al preso Edi Antonio Montes Praslin de 57 años de edad quien fue trasladado de inmediato al centro asistencial más cercano donde falleció mientras se le hacían maniobras de reanimación dado en la ciudad de Managua a los 16 días del mes de mayo del año 2019 relaciones públicas ministerio de gobernación Edi Antonio Montes Praslin 57 años de edad detenido acusado por terrorismo en concurso real de entorpecimiento de servicios públicos robo agravado fabricación tráfico tenencia y uso de armas restringidas sustancia o artefactos explosivos a la orden del juzgado séptimo distrito penal de juicio de Managua capturado el 20 de noviembre del 2018 llevaba en prisión 5 meses 26 días además de esto resultaron más de 6 funcionarios penitenciarios con heridas que en este momento están siendo atendidas y en dicha galería ahorita está la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja muchas gracias gracias Buenas tardes Nota de Prensa Nota de Prensa el Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que hoy jueves 16 de mayo de 2019 a las 15 horas mientras se atendía visita del Comité Internacional de la Cruz Roja en los establecimientos penitenciarios de Tipitapa la modelo integral de mujeres se presentó por novena vez grave alteración al orden interior de parte de los presos por delito contra el orden público quienes en los últimos días han destruido la infraestructura de la galería penitenciaria provocando quema de colchones asignados destrucción del sistema eléctrico malla perimetral y agresión constante a funcionarios penitenciarios a eso de las 14 y 30 horas un buen grupo de presos se abalanzaron contra el personal del perímetro de seguridad forcejeando con uno de los sentinelas con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria en dicho forcejeo hubo disparo que impactó al preso Edi Antonio Montes Praslin de 57 años de edad quien fue trasladado de inmediato al centro asistencial más cercano donde falleció mientras se le hacían maniobras de reanimación dado en la ciudad de Managua a los 16 días del mes de mayo del año 2019 relaciones públicas ministerio de gobernación Edi Antonio Montes Praslin 57 años de edad detenido acusado por terrorismo en concurso real de entorpecimiento de servicios públicos robo agravado fabricación tráfico tenencia y uso de armas restringidas sustancia o artefactos explosivos a la orden del juzgado 7º distrito penal de juicio de Managua capturado el 20 de noviembre del 2018 llevaba en prisión 5 meses 26 días además de esto resultaron más de 6 funcionarios penitenciarios con heridas que en este momento están siendo atendidas y en dicha galería ahorita está la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja muchas gracias Gracias.